¡Suscríbete al canal! Sé que piensas marchar corazón, me lo dicen tus ojos Tu silencio envenena este amor, que un día fue lo más lindo Sé que piensas marchar corazón, si te vas no regreses Que yo me embriagaré en el dolor, que me obliga a perderte Y partiré mi corazón en mil cuadritos Y borraré de mi memoria que te amé Te botaré como si fueras papelito Y de mi vida nunca más vas a saber Porque tienes tú de mí todo lo que pude dar Tú te vas, te llevas todo y yo sin nada Y aunque intentes encontrar más allá te enfrentarás Al vacío y la tristeza de tu alma Y partiré mi corazón en mil cuadritos Y borraré de mi memoria que te amé Te botaré como si fueras papelito Y de mi vida nunca más vas a saber Música 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 Nunca digas adiós al partir cuando cruces la puerta La que cerraré con la ilusión de mis sueños perdidos Y el cielo llorará corazón disfrazando mi llanto Y mi sombra te condenará Y mi sombra te condenará para toda una vida Y partiré mi corazón en mil cuadritos Y borraré de mi memoria que te amé Te botaré como si fueras papelito Y de mi amor Y de mi vida nunca más vas a saber Porque tienes tú de mí todo lo que pude dar Tú te vas, te llevas todo y yo sin nada Y aunque intentes encontrar más allá te enfrentarás Al vacío y la tristeza de tu alma Y partiré mi corazón en mil cuadritos Y borraré de mi memoria que te amé Te botaré como si fueras papelito Y de mi vida nunca más vas a saber Y de mi vida nunca más vas a saber